El agua sirve, como es el agua que estamos, comiendo un poco. Hay mucho para que, como es agua. Si no hay agua, no puede vivir una. Guatemala enfrenta grandes desafíos para procurar el bienestar y desarrollo humano integral para todas y todos. Para lograr el país plural, equitativo, próspero y en pleno respeto por la naturaleza que todos los guatemaltecos y guatemaltecas anhelan, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, presenta la Política Nacional de Riego 2024-2033. Que está vinculada directamente a la Política General de Gobierno 2024-2028, bajo el eje estratégico Infraestructura Económica para el Buen Vivir. Y bajo los ejes estratégicos de MAGA, aumentar la disponibilidad y acceso a alimentos, facilitar el acceso a infraestructura productiva y promover cadenas de valores inclusivas. Cuando el suelo no tiene suficiente agua o no es oportuna su disponibilidad, se requieren sistemas de riegos que permitan la continuidad del acceso al agua para los cultivos independientemente del ciclo de lluvias. En Guatemala se han categorizado como áreas con potencial para la agricultura bajo riego 3.9 millones de hectáreas, de las cuales el 50% tiene alto y medio potencial de riego. Actualmente, el país cuenta con únicamente 460 mil hectáreas con infraestructura de riego. Para nosotros es muy importante el sistema de riego, ya que como se ve aquí, todo seco está el lugar. Lo que Dios nos regala son las únicas lluvias. A veces llueve muy poco y no es suficiente. La inversión en infraestructura de sistemas de riego es, por ende, una respuesta eficaz para la agricultura que permita enfrentar el desbalance hídrico generado por el ciclo de lluvias y su agravamiento por el cambio climático. Es por ello que la Política Nacional de Riego 2024-2033 propone acelerar y expandir el acceso a la tecnología de riego para reducir gradualmente, de manera sostenible y sustentable, la dependencia del ciclo estacional de lluvias que enfrentan la mayor parte de los agricultores. Hemos recibido el apoyo del MAGA porque nos proporcionaron el cemento, electromalla y algunos otros materiales que fueron de mucha ayuda para poder construir y poder abastecernos de agua en nuestros proyectos de desarrollo. Creemos que estos proyectos son los que realmente vienen a beneficiar a gran cantidad de personas porque no son ayudas de una sola vez, sino que esto pueden ver que es una inversión que es para mucho tiempo y nos va a generar desarrollo, genera fuentes de empleo porque muchas familias se benefician de este proyecto. La Política propone acciones orientadas a cumplir cuatro objetivos específicos. Uno. Incrementar la cobertura actual de hectáreas irrigadas para la producción agrícola. Dos. Afianza la sostenibilidad ambiental a mediano y largo plazo de los sistemas de riego y de las fuentes de agua que los provisionan. Tres. Fortalecer la institucionalidad pública asociada al riego. Y cuatro. Fortalecer las estructuras de gobernanza asociadas al sistema de riego a nivel local. Derivado de la política, el Plan Nacional Inversión e Infraestructura de Riego guiará al alcance de uno de los objetivos que tiene como meta establecida adicionar la cobertura actual de 45.000 hectáreas irrigadas. Con una inversión estimada de 3.000 millones de quetzales. Esfuerzo del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La inversión en riego incidirá en el impulso de una producción agrícola capaz de afrontar el crecimiento de la población y la variabilidad climática, mejorando la seguridad alimentaria, los ingresos de las familias agricultoras y estimulando la creación de empleo en las áreas rurales. ¡Gracias!